Nos encontramos afuera del Club Cobán Imperial, donde tiene sus oficinas, y encontramos a Don Patricio Quinteros. Cuéntenos, ¿tienen reunión ustedes en esta oportunidad? ¿Cómo está la situación del fútbol nacional? Buenos días. Pues sí, la verdad que es una reunión de rutina, que siempre hacemos de vez en cuando, y decidimos hacerlo hoy a las nueve, aquí en la sede de Cardegua, para afinar algunos puntos, como compra de algunos materiales que necesita el equipo, para estar preparado. Con respecto a la situación nacional, pues el doctor Asturias quedó este fin de semana, más seguro sería mañana, de dar una posible noticia favorable, para poder empezar a entrenar. O sea, que vamos a ir paulatinamente metiéndonos al sistema de los equipos, para empezar lo más pronto posible. Pero ahí sí que todo va a depender de las disposiciones del gobierno, de qué es lo que diga el día de mañana. Esperemos que sea algo favorable, ya que están hechos todos los protocolos que se mandaron al Ministerio de Salud, para su aprobación. Los equipos ya hicieron sus protocolos, cada equipo, entonces estamos preparados para empezar a entrenar, y empezarnos a preparar para un posible torneo en septiembre. El señor Asturias mencionó, o dio palabras alentadoras para el fútbol nacional, indicando que hay muchas posibilidades de que se tome en cuenta estos protocolos que ustedes ya tienen. Así es, lo vimos con cierto positivismo en cuanto a iniciar los entrenamientos, porque ya creo que ya le habían dicho, había revisado los protocolos, lo cual le llenaron de satisfacción de que sí estábamos preparados para un posible regreso al entrenamiento. Entonces, él dio cierta esperanza, sin embargo no dio nada afirmativo, pero esperemos que lo hayan analizado en el transcurso de la semana con el señor presidente, y el día de mañana pues nos den algún tipo de noticia para por lo menos empezar en grupos a entrenar. Como Cobán Imperial, ustedes no se han dormido en sus laureles, han estado contratando, fueron los primeros en arreglar con muchos jugadores, y también están pensando en grandes, tienen proyectos bastante ambiciosos con el Cobán. Sí, la verdad que Cobán siempre, siempre se ha, desde que empezamos o desde antes también, el Cobán que todo mundo espera siempre es de lucha, de batalla, siempre somos protagonistas, en los últimos años hemos estado en instancias buenas, y siempre seguimos con esa mentalidad cada día a ir mejorando, hemos hecho buenas contrataciones, le dimos continuidad a buenos jugadores, y esperemos con este grupo pues empezar a dar batalla a la hora de empezar el torneo. ¿Qué le podemos decir a los aficionados? ¿Ya se tienen fechas para que se presenten los jugadores o se están rigiendo a todo lo que diga la normativa presidencial? Sí, definitivamente todo lo que diga el día de mañana el gobierno, vamos a basarnos ahí para ya establecer un calendario que junto con la liga lo tenemos que establecer, porque todo tiene que ir de mano de la liga y ordenado con respecto a los protocolos que ellos establecieron. ¿Con respecto al complejo, mucha expectativa, ya hay trabajos, este complejo que va a ser propio del Cobán Imperial? Sí, estamos ahí empezando con la idea de un par de años que se empezó este proyecto, lamentablemente se ha ido atrasando y se atrasó más ahora por el motivo de la pandemia, pero esperemos que todo vuelva a la normalidad y tratar de concluir este complejo deportivo que va a servir para todas las fuerzas básicas y por qué no decir para el equipo mayor también. Gracias don Patricio, los aficionados pueden estar contentos, estar seguros de que se está trabajando por parte de la directiva, están ustedes buscando lo mejor para el plantel de los Príncipes Azules. Así es, siempre, aún en esta situación hemos estado trabajando duro, tal vez ustedes lo han oído por algún medio, de que hemos estado trabajando de alguna manera, dando nuestro granito de arena para prepararnos, para contribuir a que se inicie el torneo con todas las reglas establecidas por el Ministerio de Salud, por el gobierno, y así pues hay mucha expectativa. Y decirle a la gente, pues, de que nos sigan apoyando, aunque más creo que si se inicia el torneo va a ser a puerta cerrada, y pues desde su casa, pues esperamos el apoyo también, ¿verdad? Una transmisión en vivo de Sam Chun informa en este día que van a reunirse los directivos del Cobán Imperial.